Un nuevo día ya no huela a café Son más de las tres y yo recién levantado Miro a mi lado esperando que tú estés No sé ni el día ni el mes, solo que estaba equivocado Más perdido que un cristiano sin su fe Se hace difícil sin ti a mi lado Ahogado entre humo y no sé Si piensas en mí o si eso ya es pasado Ata un camino que ya caminé Mine tus recuerdos ahora que ha acabado Los días contados, así que cuídate Y cuídame, vamos a no hacernos daños Salgo de la cama con el cerebro apagado Anado entre dos mares, me llevo a la corriente Dime qué se siente desde que te has marchado Si has encontrado lo que te mereces Atrapado en lo de naces y creces Naves ardiendo, surcan mi mente Mis expectativas las superas con creces El chico diez pero no te convence Atrapado en lo de naces y creces Naves ardiendo, surcan mi mente Mis expectativas las superas con creces El chico diez pero no te convence No, aún recuerdo en mi cuello tus dientes Un día antes discutiendo en la calle Antes de que esto estalle Llenarte de diamantes a tu nuevo amante Dile que se calle Era perfecta como equilibrio de Nash Cuando quemaba Haas Se hacía línea recta Todo iba tan bien hasta que fue tan mal Que yo me desvié Pero tú ibas tan directa Y saliendo de mi casa Y no sé por qué Paso por tu portal y la herida me quema Ya no me queda nada Y no sé qué hacer Vine por placer y me quedé por condena Hoy escribo por lo que pude tener Y sin darme cuenta lo eché a perder Cuanto más alto, más miedo a caer Una sola letra del besal de Jamé Atrapado en lo de naces y creces Naves ardiendo, surcan mi mente Mis expectativas las superas con creces El chico diez pero no te convence No, yo he nacido sin querer y sin saber Encerrado en la ilusión de mi propio ser Más allá de trascender Tuve que descender al infierno Para poder volver Y si no sueñas, ¿cómo sabes si vives? Eso que reciben es porque lo piden Solo veo azul, mire donde miren El punto de partida ahora suma y sigue Atrapado en lo de naces y creces Naves ardiendo, surcan mi mente Mis expectativas las superas con creces El chico diez pero no te convence No No